En esta sección vamos a empezar a ver el tema de fórmulas Como saben, las fórmulas son operaciones aritméticas que podemos aplicarles sobre celdas Antes de entrar en detalle con las fórmulas vamos a estudiar primero cuáles son las operaciones básicas que maneja Excel Fíjense que todos conocemos en matemáticas que las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división Como se ve en el cuadro, fíjense que tenemos nuestro símbolo matemático para representar esa operación y tenemos su equivalente en Excel En el caso de la suma, utilizamos el operador más Para la resta, utilizamos el símbolo menos Para la multiplicación, usamos o una X o un punto Y para la división, usamos el símbolo de entra Esto es lo que normalmente haríamos en papel, inclusive cuando vemos la materia matemática para realizar cualquier operación aritmética Ahora, cuando llevamos este cálculo al programa de Excel debemos usar la simbología como la computadora hace procesamiento de información Entonces, es por eso que ustedes ven aquí que para el caso de la suma utilizamos el símbolo del más Para la resta, usamos el símbolo del guión medio Para la multiplicación, utilizamos el asterisco Y para la división, utilizamos el símbolo del slash Como les dije, tenemos que hacerlo de esta forma Ya que si utilizamos los símbolos matemáticos que es como normalmente lo conocemos Corremos el riesgo de que se nos ocurra un error en la célula Ahora, fíjense Para nosotros poder aplicar cualquier fórmula Tenemos que hacer uso del símbolo igual El símbolo igual Cuando lo ingresamos en una celda Este está a la espera de que ingresemos O una operación aritmética O una función cuando nosotros veamos funciones Ahora, y a continuación Vamos a mostrar Varios ejemplos De el uso de fórmulas Aquí tenemos, por ejemplo Una que se llama igual c más 3 Donde el valor de c puede tomar cualquier valor En el segundo ejemplo Tenemos 5 más 6 dividido por 2 Y en el último caso tenemos C2 más C3 por 9 En todos los 3 casos que mostramos de ejemplo Todas las fórmulas, todas las operaciones Están precedidas por el símbolo del igual Analicemos en un momento La última fórmula que estamos ingresando aquí Ustedes se preguntarán ¿Qué significa CC2 y qué significa CC3? Aquí lo que estamos tomando por ejemplo Son coordenadas que corresponden a ciertas celdas Que nosotros tengamos en nuestro libro de Hechal Ahora, no solamente basta con nosotros Inversar nuestras fórmulas Y hacer la combinación de ciertas De un conjunto de operaciones Además de hacer eso Hay ocasiones donde tenemos que establecer Un orden de prioridad Ese orden de prioridad lo que consiste es que Nosotros establecemos Que operaciones dentro de nuestras fórmulas Se van a ejecutar y se van a realizar Antes que otras Uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta Para nosotros hacer operaciones Es que en primera instancia Excel Todo lo que tenga cerrado en tres paréntesis Es lo primero que él ejecuta O lo primero que hace como operación Seguido de ello Hace multiplicación y división Y por último Hace la suma y resto Para ver más en acción Este problema sobre el orden de prioridad Vamos a ver los siguientes ejemplos En el primer ejemplo tenemos La sumatoria de C2 Más D2 Más E2 Dividido para 3 Y como segundo ejemplo tenemos C2 Más D2 Más E2 Dividido para 3 Si vemos Son los mismos Componentes que integran las fórmulas Pero hay una diferencia Con respecto al primero Hay una diferencia Con la primera fórmula Y la segunda fórmula Si ustedes notan En la segunda fórmula Los tres coordenadas Están encerradas entre paréntesis Eso quiere decir Que primero se suma C2 Más D2 Más E2 Y el resultado Se divide para 3 Si nosotros colocamos Los paréntesis Lo primero que va a hacer Es Dividir E2 Entre 3 Y ese resultado Lo va a sumar Con C2 Y D2 Si hacemos Este ejemplo Lo aplicamos con datos reales Y utilizamos También una estructura Verán que los resultados Son diferentes Y es por eso Y es por eso Que normalmente Dependiendo de lo que Nosotros necesitemos Tenemos que aplicar Un orden de prioridad Ahora Tenemos tres recomendaciones Muy sencillas Y muy específicas A la hora de utilizar Fórmulas La primera de ellas Es que Cuando nosotros Teníamos un requerimiento Creemos esa fórmula De la manera En como nosotros La vimos En la vida real Si Eso quiere decir De que Primero Identificamos Cuáles son las variables Cuáles son los operandos Reunimos todos Esos elementos Y ahí Construimos Nuestra fórmula Una vez que Nosotros Tengamos Ya esa fórmula Vamos a identificar Los campos Con los que vamos A trabajar Esto se refiere A los campos De nuestra hoja De excel De acuerdo a nuestros Requerimientos Nosotros tenemos Que identificar Cuáles son esos campos Con los que vamos A trabajar Y ya que no los tengamos Aplicamos nuestra fórmula En base a esos campos Por último Una vez que ya tengamos Nuestra fórmula Ya construida Con los campos Ya identificados Vamos a llevar Esa fórmula Tal cual A como lo hacemos En el set Esto quiere decir Que vamos a identificar Cuáles son las coordenadas Correspondientes A esos campos Que vamos a aplicar Esa fórmula Y vamos a utilizar Los operadores Correctos Tal como lo vimos En la lámina anterior Entonces Para hacer Para ver más Esto en acción Vamos a hacer Este caso práctico Utilizando El mismo ejercicio Que venimos Modificando A lo largo De la clase Entonces Nuestro caso práctico Dice De la siguiente forma Utilizando Su práctica Anterior Añade Los siguientes campos IVA P Precio final Ventas al mes Si vemos Cada descripción De cada elemento Vemos que El IVA P Se obtiene Multiplicando El precio Por el IVA Para el precio Final Multiplicamos El producto Con el IVA Más el precio Y para la venta Del mes Se obtiene Multiplicando El precio Final O 30 Estos señores Lo tenemos que hacer Por cada uno De los registros Que tenemos En nuestra hoja Excel Entonces Vamos a Irnos A nuestra celda A nuestra hoja Vamos a llamar Formate de celdas Vamos a irnos A validación Perdón Vamos a seleccionar Nuestros datos Y vamos a pegarlos En una nueva hoja Esa nueva hoja La vamos a llamar Fórmulas Una vez que tengamos Ya nuestra hoja De fórmulas Vamos a crear Los nuevos campos Que serían IVA IVA P Precio final Y ventas Del mes Como vimos O como explicamos En la teoría De fórmulas Estas columnas Las vamos a obtener Dinámicamente Mediante fórmulas Si Entonces Para eso Vamos a empezar Con la primera Vamos a volver A leer El requerimiento Que nos dice Que el IVA P Se tiene Multiplicando El precio Por el IVA Aplicando Las reglas O las recomendaciones Que ya vimos Vamos a Primero A ver Como Como sacaríamos Este requerimiento En la vida real Si nosotros Vamos a una tienda O a un supermercado Y vamos a comprar Cualquier producto Normalmente En la etiqueta Del precio Nos va a aparecer El precio base Del producto Luego El IVA Y por último Nos va a aparecer El precio final Y esto también Lo vemos Normalmente Cuando vamos O se nos va a generar La factura O al momento De pagar A través del cajero Entonces Ya sabiendo Si queremos aplicar El IVA Del producto Ya sabemos Que el IVA Representa El 12% De nuestro producto ¿Cierto? Eso quiere decir De que Si nuestro producto Si nuestro producto Vale 10 dólares Y le vamos a aplicar El 12% Del IVA Para obtener El precio final De ese producto Tenemos que hacer Lo siguiente Agarramos Agarramos El precio unitario Del producto Eso lo multiplicamos Por 12 Si Podemos utilizar Datos Vinculados De una misma O O simplemente Podemos escribirlo Es como A ustedes Se les parezca Más Más cómodo A la hora De realizar Ahora Fíjense Señores Para sacar El IVA Tenemos dos formas O aplicamos Una regla De 3 O Simplemente Decimos Que el IVA Corresponde Al 0.12 Si Una vez Que tengamos El producto Con el IVA Fíjense Una vez Que tengamos El producto Con el IVA Fíjense Que Aquí Tenemos Que 1.12 Representa El 12% De 10% De 10 De 10 dólares Ahora Para obtener El precio final Basta Con Sumar Lo que Tenemos El 10% Que es Lo que Cuesta El producto Más El IVA Generado Que es 1.2 Y aquí Tendríamos El precio final Que es Lo que Pagamos Sobre Ese Producto Ya Sabiendo De eso Entonces Lo que Vamos A Continuar Es Ya Sabiendo De eso Lo que Vamos A Hacer Es Sacar El IVA Sobre El Precio De Nuestro Producto Esa es La forma Como Lo haríamos De manera Tradicional Vamos A identificar Ahora Cuáles Son Los Campos Con Los Que Vamos A Trabajar En Nuestra Hoja De Set Si Nos Dicen Que Vamos A Tener El Precio Del IVA Sobre Un Producto Tenemos Que Trabajar Sobre El Precio Base Que Viene Siendo Esta Columna Que Vemos Aquí De Precio Si Entonces Lo Siguiente Que Vamos A Hacer Es Colocar Nuestra Fórmula Como La Haríamos En Excel Y Esta Vez Vamos A Vincular El Campo Precio Si Ustedes Notan Estoy Sacando El IVA Al Registro Número 2 Entonces Cuya Coordinada Del Precio Del Registro 2 Viene Siendo La La Celda E2 De De Hecho Lo Vemos Porque Cuando Vinculamos Los Datos Usando Excel Automáticamente Nos Va Colocando Nuestra Coordenada Para Esto Lo Que Hacemos Es Multiplicarlo Por 0.12 Y Presionamos Enter Lo Siguiente Que Notamos Es Que Ya Tenemos Nuestro IVA Ya Calculado Sobre Nuestro Precio Base Ahora Fíjense Pudiéramos Aplicar La Mima Fórmula Para Todos Los Remas Registros Cierto Pero No Es Óptimo Que Nosotros Estemos Escribiendo La Misma Fórmula Para Todos Los Registros Entonces Para Eso Vamos A Utilizar Una Funcionalidad Más Que Excel Nos Ofrece Que Es La Función De Selección Y Arrastre Esta Función De Selección Y Arrastre Lo Que Hace Es Copiarme Ya Ya Sea Un Valor Ya Sea Una Fórmula Inclusive Una Función A Una A Celda Vacía Partiendo De Una Celda Que Ya Tiene Ese Valor Esa Función O Esa Fórmula En Este Caso Fíjense Que Mi Celda De Registro 2 Correspondiente Al IVA P Ya Tiene Aplicada Una Fórmula De 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 Lo Véremos En La Bara De Fórmulas Que Está En la Parte Superior Si Ahora Lo Voy a Hacer Es Copiar La Mija Fórmula Para Las demás Gelas Si Entonces Para Yo Poder Hacer Eso Simplemente Me Posiciono Sobre La Gelda Y Ubico O Muego El Puntero Del Maus Hacia La Esquina Inferior Derecha De Mi Celda fíjense que mi icono se cambia a una crucecita muy delgada haciendo clic con esa crucecita y manteniendo el clic y simplemente arrastro hasta las demás celdas y suelto automáticamente si ustedes ven ya tengo todas las celdas con mi fórmula que acabo de crear y que corresponde a las coordenadas dependiendo del registro o de la fila donde yo me esté moviendo este es bastante útil señores sobre todo cuando tenemos bastante información en nuestra hoja de encer ahora bien vamos al siguiente requerimiento el precio final el precio final como dice nuestro requerimiento se obtiene sumando el IVA más el precio hacemos el mismo procedimiento colocamos el igual ubicamos el precio base y a eso le sumamos el IVA y de esta forma obtenemos el precio final que es lo que va a pagar el consumidor al momento de comprar este producto para aplicar las fórmulas a las demás celdas aplicamos nuestra función de selección de rastre para que Excel automáticamente y de manera inteligente nos haga los cálculos nos haga los cálculos sobre cada uno de los registros por último las ventas del mes nos dice que multiplicamos el precio final por 30 hacemos lo mismo ubicamos nuestro precio final multiplicamos por 30 y automáticamente ya tenemos las ventas del mes por cada registro gracias